Hoy nos hemos reunido en la plaza de la Constitución de la Moneda junto a jefes de Estado de América Latina y el mundo, líderes políticos y representantes de organizaciones sociales que han dado su vida por la democracia, la memoria y los derechos humanos. Hoy en un evento que recuerda los 50 años del golpe de Estado a Salvador Allende. Nos sentimos orgullosos, honrados de estar aquí, de haber participado en este evento de memoria, de recuerdo, porque no olvidemos, la memoria y el recuerdo es la herramienta más eficaz para construir un futuro mejor y en democracia para todos los pueblos.